Hola, hoy vamos a estudiar el trazo de la letra B. La letra B de bonito, de belleza, de muchas palabras hermosas que empiezan con B. Vamos a fijarnos muy bien, vamos a empezar con la mayúscula. Fíjate, la mayúscula empieza arriba. Lo voy a trazar sin tener una línea para que te fijes muy bien en el trazo. Entonces, arriba bajamos en una línea bien inclinada, subimos por ahí mismo, tomamos una curva pequeña, tomamos una curva más grande y aquí me deslizo hacia abajo. Me deslizo, no doy la vuelta, no giro, va otra vez. Bajo, subo, uno, dos y me deslizo. Ahí está la letra B. Baja, sube, uno, dos y me deslizo. Esta es la mayúscula, fíjate en la inclinación adecuada. Ahora vamos a trazar la minúscula. Recuerda que la letra A mayúscula y la letra A minúscula se parecen, pero la B mayúscula y la B minúscula no se parecen. La B minúscula la vamos a empezar con una línea curva y luego la vamos a bajar en una línea recta. Vamos a hacerla aquí. Sube en curva, baja en recta, sube y cierra. Sube en curva, baja en recta y cierra. Aquí sí vamos a ocupar la doble raya para ver el tamaño de la parte baja de la B. Y vamos a unirla una B y vuelve a subir, baja en recta, cierra, sube, baja y cierra. Y aquí tenemos las tres Bs. Vamos a unir una mayúscula con las hermanitas minúsculas. Fíjate en la inclinación de la que ya hemos hablado, que deben tener todas las letras para que vayan uniformes. Entonces vamos viendo el enlace, la forma, el tamaño, la inclinación y el ritmo. Fíjate en el ritmo, va B, y B, y B, y B. A esa velocidad debemos escribir B, 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 B. Porque acuérdate que estamos escribiendo, no estamos dibujando. ¿De acuerdo? Nos vemos en la siguiente sesión. Adiós. 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 Adiós.